Entre las enfermedades de transmisión sexual se encuentra la sífilis, una infección bacteriana que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. La sífilis se divide en varias fases, fase primaria, fase secundaria, fase tardía y fase latente. Dependiendo de la fase en la que se encuentra la enfermedad, se dan digamos como los síntomas en el paciente que lo pueden llevar a sospechar a él o al médico de que se tiene la infección. Es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Esta bacteria entra en contacto entre personas a través de relaciones sexuales, relaciones íntimas de tipo vaginal, de tipo anal e incluso de tipo oral. Principalmente se da por transmisión de llagas presentes en las áreas mencionadas. El diagnóstico de sífilis se hace con pruebas serológicas en un análisis de sangre. En las primeras etapas, sobre todo en la primera y en la secundaria, es donde se dan las llagas que son muy visibles para las personas que pueden hacerla sospechar de que tiene la enfermedad. Esas llagas, digamos en la fase tardía o latente, desaparecen. O sea que la persona, si cuando tiene la llaguita, no sospecha, no va al médico, no se hace el examen en ese momento de sífilis, queda con la duda, o sea no se da cuenta realmente si la tiene. Porque las llagas desaparecen y digamos la enfermedad queda guardada por unos 10 años más o menos sin que se vuelvan a dar como síntomas. Los síntomas de la etapa tardía o avanzada pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, pero ya son síntomas muy inespecíficos. Entonces lo que la persona puede hacer es que cuando sospeche de que tuvo una relación sexual sin protección, ¿cierto?, como riesgosa, pueden acudir al médico o pueden acudir a un laboratorio clínico para que se les realice la prueba de serología para sífilis, que puede ser pues por varias técnicas. Muy importante para las mamás gestantes que se estén realizando este examen, comenzando pues el embarazo y terminando, porque es una infección que de la mamá adquirirla se la puede pasar muy fácilmente a su bebé y producirle pues síntomas graves si no se trata y no se detecta a tiempo. De la misma forma que con el resto de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención es el mejor método para evitar la sífilis. El hecho de que se usa el preservativo disminuye el riesgo de transmisión, pero no asegura que no se transmita la infección, ¿por qué? Porque si el condón no alcanza a cubrir ciertas áreas genitales donde hay llaguitas, si no alcanza a cubrir esas llagas, entonces estas llagas pueden producir transmisión de la infección a la otra persona con la que se está teniendo la relación. Es un tratamiento basado en antibióticos que el médico aplica en los pacientes y que lo ideal es que se dé en las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad, es decir, en la etapa primaria o secundaria mejor. O sea, mientras más rápido se inicia el tratamiento, mejor reversión va a tener la enfermedad. Si se deja sin tratar, la sífilis puede ocasionar serios problemas de salud, incluyendo daño cerebral y al sistema nervioso, infección de la sangre e incluso la muerte.